¡Hola chicos! ¿Cómo están hoy? Espero que estén bien. Bienvenidos de nuevo a otra clase de inglés. En este video vamos a responder algunas preguntas básicas. En este video vamos a estar respondiendo información básica. Información muy, muy, pero muy básica, pero también muy importante. Los videos, sobre todo básicos, son muy importantes porque se utilizan en situaciones prácticas. En este caso les traigo 7 preguntas. Y después vamos a hacer otro video con más preguntas. More basic information. Más información básica. Vamos a comenzar. Tenemos... When were you born? Cuando naciste. Literalmente podría ser cuando fuiste tú nacido. Algo así como en passive voice. En voz pasiva, pero no se traduce así. Nosotros en español decimos dónde naciste. Perdón, cuándo. ¿Cuándo naciste? Esto se puede responder muy fácil. Por ejemplo, vamos a escribir la fecha de nuestro nacimiento. En mi caso... En mi caso... I was born... I... Was... Born... Cuando nosotros decimos meses, por ejemplo, en May, en Mayo, en April, en Abril, en June, en Junio... Los meses se dicen con in. Si te preguntan en qué mes naciste. En mi caso, yo nací en agosto. I... Was... Born... In... August. Was... Pero... Aquí voy a decir la fecha completa. Esto se dice así. I was born... On... Aquí vamos a usar la preposición on, porque voy a decir la fecha completa. On se usa para fechas. I was born... On... On... En el inglés británico se usa primero el día y después el mes. Pero en el... In American English... Primero va el mes. En mi caso... I was born... On... On... August. Y ahora va el día. El día siempre va en... Ordinal number. El número... Ordinal o... Or... Ordinal. Ordinal numbers. I was born... On... August. Thirty-first. 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 Trigésimo primero. Es un error decir... Eh... Treinta y un nuevo. ¿Sí? En español esto es... Trigésimo primero. Thirty-first. Thirty-first. Para escribir en... Eh... Los números ordinales en inglés... Tenemos que... Colocar al final... Lo que es la terminación del número. August. Thirty-first. Coma. Nineteen... Eighty-one. Aquí... No vamos a decir... One-tausen... Nine-hundred... Eighty-one. Eso es incorrecto. Eso es para... Una numeración cualquiera. Hablándose de dinero... O hablándose de... Simplemente de una cantidad. Pero en fechas... En fechas... Se usa... Que debemos dividir... La cantidad... En cifras de dos en dos. Nineteen... Eighty-one. Diecinueve ochenta y uno. Nineteen... Eighty-one. Así tenemos que... Eh... Dividir... La fecha. I was born... On August... Thirty-first... Nineteen... Eighty-one. In my case. En mi caso. Eh... Aquí nos va a coma... Simplemente... Que tú debes... Dividir. Debes de partir la fecha en dos. Nineteen... Eighty-one. En el caso... De que naciste... El tres de agosto... Por ejemplo... August... Third... Vamos a borrar esto... Y nos quedaría... D... D... RD... Por ejemplo... Un número... Que sea... Del dos mil... Hacia acá... Yo nací el siglo pasado... Pero quizás tú naciste... En el dos mil uno. No... August... Third... ¿Cómo se dice dos mil uno en inglés? Two-thousand... And one. Two-thousand... And one. Eh... Normalmente... Se usa el formato de decir... Los números en inglés... Del dos mil uno al dos mil nueve... Decir... Two-thousand... Por ejemplo... Dos mil uno... Hasta... Ups... Hasta el dos mil nueve... Two-thousand and one... Two-thousand and two... Two-thousand and three... Y así sucesivamente... Hasta... Two-thousand and nine... Pero... Eh... Del dos mil diez al dos mil diecisiete... Yo he escuchado que dicen... Por ejemplo... Dos mil doce... Two-thousand... Twenty-twove... Or twenty-twove... Dividen aquí... ¿Sí? En el caso... Del dos mil diecisiete... Que es el año en que estamos ahora... Twenty... Seventeen... Lo dividen... Twenty-seventeen... dice 2017, 2015, 2016, el año pasado que estuve allá en Estados Unidos se acercaba el 2017 y había muchísimos anuncios en radio que decían next 2017, pero también escuché formalmente 2017, ok, es aceptable las dos formas, tanto 2017 como 2017, ok, vamos a borrar esto, que pasa con los números ordinales como en el caso de third, que pasa aquí, tenemos lo que es, el número primero en inglés es first, first, no, first, terminación ST debe sonar first, first, por ejemplo, august, first, primero de agosto, august, first, se coloca el uno, y se coloca su terminación, first, august, second, el segundo, la terminación MD es la que va aquí, second, and third, like this, como aquí, this is third, third, ok, su terminación RD se coloca aquí, abreviada, entonces, en este ejemplo, I was born on August third, two thousand and one, ok, vamos a borrar, esto es muy importante, en el caso de los números, los números del 4 al 9, por ejemplo, son números ordinales, por ejemplo, el 4 no es four, es fourth, fourth, th, el quinto no es five, es fifth, fifth, sixth, debe derivar el caso del 20, este es 20, 20, ok, si naciste el 20 de agosto, abres 20th, ok, bueno, ese es otro dato que te estoy dando, vamos a continuar con la siguiente pregunta, what's your date of birth, bueno, qué pasa cuando tenemos what's, podría ser what is, es lo mismo, pero el 90% de las personas dicen what's in spoken English, cuando estamos hablando inglés, siempre se usan las contracciones, y en inglés escrito, en inglés formal, escrito completamente, como aquí, what is, en spoken English, what's, ok, te lo pongo aquí de las dos maneras para que vayas haciendo tus conclusiones, what's your date of birth, pero, en inglés hablado, esto se pronuncia date of birth, date of birth, ok, por sí sola, date, date, no digas day, ¿por qué? estarías diciendo esta palabra, ¿cuál es tu día de nacimiento? y esta no es, no es date, it's date, what's your date of birth, birth, debe sonar aquí TH, birth, bueno, vamos a volver aquí, y vamos a responder la pregunta, what's your date of birth, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? ok, vamos a decir, como estamos hablando de la fecha, es una cosa, se usa el pronombre ETH, es, AUGUST, en mi caso, AUGUST 31st, AUGUST 31st, AUGUST 31st, coma, aquí va una coma, 19, 81, 1981, it's AUGUST 31st, 1981, ok, lo mismo, debes de saber todos los números en inglés, y los números ordinales, los básicos, first, second, third, primero, segundo, tercero, y los números ordinales, ya sabes que del 4 en adelante, ya llevan TH, por ejemplo, si naciste el 4, el 5 de agosto, si naciste el 5 de agosto, entonces es, it's AUGUST, 5th, 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 ok, 1981, vamos a la siguiente, where were you born, donde, acá era cuando, aquí es donde, where were you born, aquí lo más común es, I was born, por ejemplo, en mi caso, in Mexico, en tu caso, en Madrid, en Colombia, en Chile, hablando de países, pero también las ciudades se dicen con in, por ejemplo, I was born in Santiago, de Chile, Santiago, ¿sí? I was born in Los Ángeles, alguien que nació en Los Ángeles, siguiente pregunta, where do you come from, esta es muy parecida a, where are you from, de dónde eres, where are you from, si la, si recuerdas, en el video pasado, where do you come from, aquí lo más común es, I come from, yo, vengo de, recuerda que from es procedencia, I come from, vamos a decir, Spain, vengo de España, I come from Spain, y así, puedes decir el país, o puedes decir la ciudad, es igual, it is basically the same, es exactamente, es básicamente lo mismo, what is your address, cuál es tu dirección, en inglés, se usa el formato, para decir la dirección, puedes decir ex, o puedes omitirlo, pero lo importante es, por ejemplo, si vives en la calle 34, 34, 34, es la calle, 34, y vas a abreviar, street, street, en 34th street, pero aquí, debe de llevar, porque es el número ordinal, en inglés, se usan los números ordinales, nosotros, nosotros, en español, decimos los cardinales, vivo en la calle 34, pero en inglés, I live, or, it's 34th street, 34th street, it's 34th street, y luego dices la ciudad, por ejemplo, los angeles, california, es un ejemplo, it's 34th street, los angeles, california, así, en el caso de que vivas en alguna avenida, aquí se usa, avenue, contraído, así, it's 34th avenue, los angeles, california, y recuerda el número ordinal, what is your email address, cuál es su dirección de correo electrónico, in my case, this is, Kike Road, Kike Road, at, esta es, arroba, pero en inglés es at, at, hotmail, dot, el punto no es point, point es verbo apuntar, esto es, dot, com, dot, Kike Road, at, hotmail, dot, com, what is your job, or what's your job, estaba platicando con mi amigo Steven, de los Estados Unidos, y él le sugirió esta pregunta, what kind of work do you do, qué tipo de trabajo tú haces, do you do, haces, what kind of work do you do, también me dijo que what, what is your occupation, cuál es tu ocupación, se usa pero para personas que ya tienen algún título universitario, que ya son, por ejemplo, profesionistas, en mi caso, en my case, what is your job, or what's my job, esto se dice con yo soy, I am an English teacher, I am an English teacher, what kind of work do you do, what kind of work am I doing right now, qué tipo de trabajo estoy haciendo, I am teaching English, pero bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora, that's what I am doing right now, pero como un hábito, I teach English, I teach, entonces le quitamos el gerundio y solamente lo dejamos como, I teach English, enseño inglés, I am an English teacher and I teach English, what am I doing right now, I am teaching English, ok, bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora, no sin antes pedirles un like y que compartan este video, this is very basic information, información muy básica que tú debes de conocer, si te sientes en nivel intermedio, en nivel avanzado y no eres capaz de colocar una fecha de nacimiento correctamente, usando números ordinales, la correcta pronunciación, entonces debes de repasar esto. Ah, y déjenme agradecerle a mi amigo Steven, Steven, thank you for your help, you are very kind and I am very thankful for that, thank you for helping me whenever I request, thanks friend, see you later friends, hasta la próxima, bye bye.